... Esta vez vamos a comenzar con tres poetas, ya saben que nuestra fórmula son tres poetas actuales. En esta ocasión tenemos a Ezequiel Blanco, a Carlos Dons y ustedes tienen en el programa a José Luis Morales. Con José Luis Morales estuve hablando ayer por la noche y el problema que él tiene, aparte de estar confinado, porque él es factor de riesgo, es que no puede salir de Pozuelo de Alarcón porque no le da otra policía. Entonces, sí, ha tenido verdaderos problemas para salir, ha hablado con nosotros y lo que vamos a hacer, ha leído muchísimo no estar aquí hoy, entonces lo que vamos a hacer es interpretar sus dos poemas, obviamente. Nada más, yo os lo he dicho, el acto se está grabando para subirlo después online y seguiremos el programa tal cual está, solo que con la no presencia de José Luis Morales. Vamos a seguir, como les digo, el esquema que siempre tenemos. Yo voy a dar paso primero a Ezequiel Blanco, él les pronuncia o les dice unas palabras y después nos lee uno de sus poemas para después el maestro y yo interpretar dos de sus poemas. Yo no sé si tienes, coges ese micrófono, es el que va, ok. A lo mejor se ve bien, así, y si nos tiramos la mascarilla, ¿cómo? Sí, nosotros, nosotros, nosotros sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo no utilizo el micrófono porque luego voy a ir con día, ¿no? Pero sí os podéis quitar la mascarilla a los que estamos interpretando, sí, sí, lo sé. Gracias. Entonces, como quieras. Bueno, es porque es el norte de lo práctico, yo soy como artista. De salir aquí, de laству, de la fe, de la fe, de la fe, de la fe. No, no tienes levantada. Yo os veo la noven. Venga, vale, pues tú como quieras. O sea, no es como me sigo. Pues pequeño, pues yo creo que. Como queráis. Si ustedes, ustedes no escuchan bien, y vosotros no nos puse como vos. Sí, sí, bien. ¿Puedo escuchar el audio? Sí, sí, sí. ¿Me escuchar el audio? Bueno, buenas tardes. A ver si soy capaz de escuchar. Hace ya muchos años, un poeta importante en esta España nuestra me dedicó uno de sus libros con las siguientes palabras. Para Ezequías que lee, escribe y canta. Ya desde entonces me siguen gustando más los pálpitos que los púlpitos. Y hoy no va a ser más. Quiero decir que ser el libro. Aprovecho la ocasión para dar las gracias a Mario Domínguez y a Pablo Bocicur por todos los años de trabajo que llevan en esto de difundir la poesía, hermanando o maridando, como diría el poesía en el modo alguno, la majestuosa interpretación con música de mi padre. Y sin más dilación, pasaré a leer el poema Despertar, que forma parte del libro Palabras de la Señora. Despertar. Todavía no hay cólera en la casa. Es agradable sentir la improvisada caricia del olvido. La soltura de la lengua disparando al provenir palabras que no han sido consagradas. Y como la carne temporal y lenta se hace fuerza. Todavía no han comenzado a sangrarle los esponjos. Aún está ausente el alejamiento cálizbajo de las cosas que hoy no hay en la iglesia. Pertenece al libro, como digo, Palabras de la Señora. Y describe, como lo han apreciado, las sensaciones que tiene uno al despertar a mañana en muchas ocasiones. Nosotros vamos a interpretar el maestro y yo vamos a interpretar dos de los poemas de Ezequiel. El maestro me va a poner en el primero de los poemas una versión, una música de Ennio Morricone. La segunda, en el segundo de los poemas, la lista en Shrida de Joe Williams. Saben ustedes que además los dos recientemente han sido galaponados. Y en el caso de Ennio Morricone es que ha fallecido hace muy poquito. Entonces, también sirva como homenaje, porque fueron dos grandes compositores musicales. Ennio Morricone es que la lista en el segundo de los poemas. ¡Avamos! ¡Avamos! Amén. 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 Oh mesón, que ya no tienes ni vigas de mesón, ni puertas de mesón, ni sillas, ni ventanas, pero sigues mesón de par en par, escuchando el latido del silancio, el ruido del pasado, las esquinas de las mulas, las voces de los arrieros que llegaban desde aquellas caenas tan sufridas. Yo no lo sé, pero lo siento, son ellos en la fe y en la esperanza de las quimeras dulces. De los hombres, como un mesón, que ya no tienes lumbre de mesón, ni hornad, ni chimenea, sin embargo un mesón de par en par, te está tu nombre, como mesonera, de buen vino, como manta en los cárdenes, con el olor canteal de tierna hogaza. Alzo mi amor en este campo para no irme de ti, de tu cobijo, para no dejar de sentir un tiempo y un temblor de golondrinas que construyen sus nidos en el cielo. Gracias. Yo no sé si antes he escuchado un móvil, es algo que se me ha olvidado, se me ha pasado decírselo al principio. Por favor, desconecten los teléfonos móviles o pónganlos en silencio. Yo les dejo unos minutos. ¿Perdón? Grabar ustedes no hay ningún problema. O sea, yo no pongo ningún problema ni al sacar fotos ni a grabar, pero por favor, tengan ustedes la amabilidad. Yo sé que en España esto hay que recordarlo, ¿eh? Entonces, yo les dejo unos segundos para que por lo menos lo pongan ustedes en silencio. Gracias. 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 Yo le cedo el... ¿Tampoco vas a quedar el micrófono, Carlos? Pues entonces cedo la palabra a Carlos Tabas. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a mis queridos amigos, a los pavados de Tenecún y al Centro Cultural por acogernos esta tarde. Aquí en estos tiempos tan difíciles. Desde niño yo me di cuenta que la realidad que yo veía, la realidad cotidiana, no me interesaba mucho. Lo que me interesaba es lo que yo veía en los cuadros, en los libros, en las películas, en el circo donde me llevaba mis padres. Y no me interesaba, pero... Es lo que me interesaba. Es lo que me interesaba realmente en la área. un poema es por tanto el sentimiento que recibe al pensamiento y es también el pensamiento que recibe al sentimiento es decir, pensar con el sentimiento y sentir con el pensamiento allá donde no llega la filosofía el pensamiento nacional ahí está la duda pero más allá del sentimentalismo común también porque el verdadero poeta es un ser con alas el poema es siempre una pareja una timbre, un mirador la misión del poeta es acercar a su corazón, el corazón de Dios para un único poema que no tenga un punto de espíritu de sagrado se convierte en una palabreña ahora bien cualquier anécdota, cualquier contingencia cualquier experiencia vital por pequeñas que sean tienen algo de sombra, de maravilla de celestial a luna al poeta le sigue sorprendiendo el vuelo de un pájaro la hoja que es del viento el árbol en su desnudez el llano de un niño o el beso de la madre un tren abandonado en una vía el de ayudarse de la palabra y todo ello en mi caso adobado y aderezado de una voluntad artística plástica y musical también es verdad que hay poetas que siguen un camino distinto y piensa que sólo quien haya conocido y superado los hurrares del dolor de la locura y de la muerte podrá este mujer se podrá acercar al sentido último de la poesía y del pueblo pero yo quiero ser un poeta artística y espiritual y que lo he escrito lo que para mí debe ser poesía en el introito de mi poemario que no puede marcar planta bien los pies en la tierra para dar buenos frutos de la realidad que tus alas del espíritu te hagan soltar de vez en cuando tus pies de la tierra y te permitan volar por las alturas y por los cielos de la vida vive sin distinguir entre la realidad y el sol porque lo evidente nunca fue lo importante para el mundo camina en el paisaje de cada viento tan sólo deteniéndote cuando hay un corazón valitado el tuyo y unos versos esperados y ahora voy a leer un poema que está dentro de los cuatro poemas que se van a leer bueno, los voy a leer yo y los Maite pertenece a un libro que estoy elaborando y que espero poder publicar en 2022 que se va a llamar Paisajismos Rural Paisajismos va a tener cuatro partes paisajes y anuales paisajes sentimentales paisajes culturales y paisajes espirituales va a tener cuatro partes camina en la noche silenciosa despítase la luna con cautela en algunos instantes entre los oscuros bosques a un lado y otro del valle cántano canta el pajarín luego todo se queda oscuro y en calma es un canto magnífico es un canto magnífico la noche y allá a lo lejos escucho el rumor y el pasaje de los ríos y el suave temblor en los árboles hace infundir de belleza mis versos y mi canto con ungido y oído es ya tan solo un muro de amor del mundo de los hijos aplausos y el suave Amén. Amén. Remuevan su música monocorde y su poesía al sol del estío, hacia el roquedal de aguas verdosas y azuladas, distienden las escaleras de piedra, brillan los peces, su luz gladiada bajo el cristal del mar. Versátiles, los bañistas descienden desde el alto del cabo hacia la playa, como el curso de un río hacia su desembocadura. En la calma miraniega, bajo la torre del este, desde lo alto presidiendo las sucesivas calas, evoco los labios, todavía ingenuos, de mi hijo ya, sonriéndome como un dorado poema. Amén. 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 y sin rostro. Estos versos solo contienen búsquedas. Soy la voz que lanzaba contra el muro un hombre sin noticias de sí mismo. Hasta que halló cubierta de palabras una lápida oscura. Entonces comprendió, sopló ligeramente, apartó hasta la última metáfora y allí, oculta toda luz, debajo del silencio, apareció dormida su memoria del tacto. ¡Gracias! 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 No te enfades, amor, que no merece la pena discutir por estas cosas. ¿Voy a morirme igual? ¿Me tomé tres pastillas o tres copas? Los años no saben perdonar, no por crueles, sino por ignorantes, simplemente. Y no solo nos llevan a la muerte, es que además se acompañan de arrugas, desastrosis, ganas, vista cansada y insomnio, tos, manías en la mesa, disfunciones del sexo, ólemes pérdidas de orina y de memoria. Pero no todo es cuerpo en decadencia. Los años son también los sueños rotos o cumplidos. Y a mí, me amaste. Fuimos dos tempestades y hombres que se unieron por propia voluntad. Las malas noches y las buenas. Los días de ventisca o la nieve y sus silencios. Vivir. Dame la mano, amor, ofénceme tu boca. Venga a compartir el vino de este cáliz. Y beber. Ya lo ves. Soy mis únicos y verdaderos verbos transitivos. Salud. O roja cicatriz de amputación. Bebe y olvida. Son los dos últimos poemas que nosotros hemos interpretado, el maestro y yo. Ahora les voy a dejar nuevamente con Ezequías y con Carlos dos. Y después yo me despediré de todos ustedes. Y por supuesto les agradeceré a todos ustedes su presencia. Les dejo con él. Bueno, me hubiera gustado mucho. Me hubiera estado José Luis Morales porque es un gran amigo y una de las personas de este tema. Así que desde aquí mi recuerdo para José Luis Morales. En cuanto a la poesía, no sé si esto se puede hacer. Para mí, yo busco el simbolismo de Antonio Machado. Aquello de Dado, Frenica, Tuverso, Hacerido de Frente y Alza. Yo vi un paisaje una vez del mar de San Vicente de la Barquera que inundaba una bahía y los árboles parecían esqueletos secos por el mar. Entonces escribí un poema que decía, estaba el bosque y vino el mar a negar con su sal el pobre suelo, a quebrar con su furia los silencios, a matar con amor todos los sueños. Bueno, el primer poema que ha habido Maite pertenece a un libro que se llama Varenostum, el besón. Que es un homenaje a una serie de personas que durante 30 años estuvieron apoyando una revista cultural que hacíamos en Getafe, la Santísima Trinidad. Ezequiel, Matías y Cristobalías, por ponerme delante el cubro, tal que no se enfante. Y Cristobal, y durante 30 años uno estaba haciendo una de las labores culturales basada por ser muy de las más importantes. Entonces como homenaje a aquellos que colaboraban porque era una economía mixta siempre para poder subsistir, muchos eran dueños de bares donde les dejábamos las revistas y ellos nos daban un dinerito a cambio de 10 o 11 claves y tal. Entonces yo les hice un homenaje, que es un libro que se titula Varenostum y que está publicado en Amaral. Varenostum, Varenostum, Varenbete, de Varen. Entonces ellos cuando leían el poema iban pensando que iba a ser un anuncio de publicidad, claro, que bien se come en este sitio, que como arroz buenas se toman. No, no tiene nada que ver. Sin embargo, a todos ellos el suyo es el que más les gusta. O sea, que está comado menos buen casino. Bueno, quiero decir que no sabemos por dónde andamos con esto de la poesía. Porque dijo otro poeta para mí muy querido, Aníbal Núñez de Salamanca, la poesía es otro cantar. Cantamos, pero la poesía es otro cantar. Teorizamos, nadie sabe en realidad lo que es. Bueno, me he leído... Quería decir que la revista se llama un cuaderno de matemáticas. Cuadernos de matemáticas. Que es una revista donde hemos probado a lo que se hace una gente. Y ha sido señora de los 70 años y ya al final pues... Claro, pero por la misma dignidad del pedería. Se disfrazó de funciones y ha perdido. He leído, he recitado, he leído un poema de tres versos. Voy a recitar ahora uno de dos. Porque yo voy siempre a la mínima. Me cuesta mucho estar aquí delante. No va a ser divertido. ¿Cómo se llama el poema? Cuento favorado. Un cuento favorado. Era así un poema tan inocente que lo engañaron todas las palabras. Y ahora voy a terminar, bueno, voy a leer, a recitar un universo, uno de un verso. Interior que acumula. Una mosca en laberinto de espejos. Y por último voy a leer que tenía pensado, porque no he apoyado ahí, pero bueno, por hacer el hazlo un poco más rápido. Intento. Labio leporino de lado. Empecé con despertar, despertamos, y este es irnos a la cama. Labio leporino de lado. También pertenece al libro Palabras de la Silla. El segundo tema que ha leído Maite pertenece al último libro que he publicado, que se presentó unos pocos días antes de la primera oleada del coronavirus, en 2020. Que fue editado por los libros del Misis. Se titula Tierra, Reino, Planta. Y es el proceso de cuatro o cinco días en un hospital. Todos los poemas, lo han dado cuenta. El primero es el viaje, el viaje desde la habitación al quirófano. El segundo el quirófano, el tercero la anestesia. Todos los rollos que van pasando en el hospital hechos poemas. Y es un poemario muy encarnado en la mina. Y se titula Volver a caminar. Porque al principio no se puede caminar y luego a esta pestaña como los japoneses a la cerámica bonita. Como polvo y oro y plata y entonces a caminar el deseo eterno de caminar. Por mi parte, nada más. Bueno, pues, antes de nada, quería agradeceros a todos los que habéis venido. Muchas gracias a todos, a Víctor, que ya ha llegado a las siete. Bueno, el último poema que voy a recitar se titula El árbol. Y está dedicado a un árbol que yo todos los días veo en la ventana del salón de mi casa. Que está además de un toxin. Y está dedicado a el árbol. Que siempre parece que se va a morir, pero luego resucita. Hemos tenido que encontrar a veces las ramas, porque nos invaria completamente la casa. El cariño que nos tiene. El árbol. He aquí el árbol. Mi árbol. Con su raíz, su tronco, sus ramas, sus hojas. He aquí la verdad inmutable del árbol. No tiene más moral, más mensaje que darte cobijo con su sombra. Consolámate. Abrigarte. Su fortaleza, su majestuosidad, su vitalidad, no son más que los símbolos de la recompensa, que su paz te conforta. Te fascina. Te sorprende. Te acompaña. Te calma. No te mía, ni te suplica, ni te necesita, como lo hace y cierra. Solo está ahí, y con su sola presencia, te basta y se basta. Y con su estar ahí, en tu ventana, se adueña de ti, se apodera de tu corazón y de tu alma. Llega el invierno y el árbol parece que muere. Sus hojas no reverdecen. Los pájaros ya no habitan ni descansan en sus ramas. No se escuchan sus trinos ni sus cantos. Pero como por maravilla y asombro, al llegar el buen tiempo, resucita el árbol. Y sus hojas reverdecen. Y los pájaros, otra vez, cantan. He aquí el árbol, tu árbol. Y como un querido amigo, abres tus brazos y quieres abrazarle. Y el árbol, en su superioridad, sonríe, paternal e imperturbable, ante el débil y efímero ser humano. He aquí el árbol, mi árbol. Gracias. 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 Gracias.